Muchos legisladores de todos los partidos han leído ya con mayor detalle las consecuencias que puede tener una reforma que signifique una amenaza a los legisladores auténticos que desde la oposición estamos cuestionando ciertas decisiones y que más allá de un noble fin, determinar con la prepotencia o con los excesos que van asociados muchas veces con la figura de los legisladores y que nosotros evidentemente condenamos el charroleo, la prepotencia, venga de donde venga. También lo cierto que ha quedado de manifiesto que como estaba redactada la minuta, pues también puede dar pie si así avanzara a que sea una espada de damocles de los ejecutivos locales, de los ministerios públicos, de las procuradurías para estar hostigando a legisladores y de esa manera ejercer presión política indebida. Entonces por esa razón hay opiniones de los diferentes grupos parlamentarios. Nosotros sostenemos que lo que se tiene que acabar es con los excesos, se tiene que acabar con el charroleo, con la prepotencia, pero eso no tiene que ver necesariamente con el escenario constitucional o con la inmunidad parlamentaria, sino que tiene que ver con conductas reprobables de servidores públicos, de representantes populares y que es importante que la ciudadanía le ponga nombre y apellido a esas personas y sobre todo que a la hora de valorar su voto, recuerden muy bien los excesos de uno u otro partido.